Entonces, como os decía, toca muchos temas relacionados desde los objetivos de desarrollo sostenible a otros acuerdos internacionales, como el Pacto Verde, el Acuerdo de París, todo lo relacionado con el cambio climático. Y creo que el tener un debate pausado y poder ir tocando temas muy diferentes de la economía, de la sociedad y del impacto ambiental va a ser beneficioso para poder conseguir una postura más consensuada y sobre todo que enriquezca un debate que, como os decía, se ha empobrecido mucho. Y para ello vamos a contar con tres ponentes de lujo, diría, por cómo conocen sus respectivos campos, que son Irene y Miguel, seguramente casi todos la conozcáis, es ingeniera agrónoma y es la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura y también es la secretaria de Horizonte Verde dentro de la ejecutiva de Podemos. Contamos también con Óscar García, veterinario rural durante 37 años, trabajando en la provincia de Segovia, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico de Castilla y León, especialmente en los ámbitos de medio rural y de sector primario, y concejal de Espirdo, creo que lo he dicho bien. Y también vamos a contar con la presencia de Sergio García Torres, compañero en el Ministerio, la Dirección General de Derechos de los Animales y responsable de Derechos de los Animales dentro del área estatal de Podemos. Así que, bueno, vamos a comenzar las diferentes intervenciones iniciales, luego ya después, como es la dinámica habitual en estas mesas, tendremos tiempo para un turno de preguntas que un poco enlacen el debate con el interés también de la audiencia que estáis aquí presente. Así que no me entretengo mucho más, voy a dar paso a Irene y que nos transmita su intervención sobre... Sí, las preguntas creo que serán por escrito con una serie de tarjetas, gracias Óscar, porque es una de las cosas que nos transmitían desde la organización, serán con tarjetas que luego al final leeremos después de estas intervenciones iniciales. Así que, Irene, te paso la palabra, con este micrófono entiendo... Bueno, pues buenos días a todos y a todas y encantada de estar en esta mesa en un tema que es tan controvertido y que ha habido tanta polarización sobre el mismo hace poco, hace relativamente poco tiempo. Si os acordáis, destapó la caja de Pandora, que no los Pandora Papers, el ministro Garzón, pues diciendo algo que resulta una obviedad y es que consumimos demasiada carne. Y este consumo se ha acelerado muchísimo en los últimos años. Esto es una obviedad y se basaba en unas evidencias más que científicas. Todos los organismos científicos se están alertando de un aumento exponencial del consumo de carne y que esto va unido al aceleramiento también del cambio climático y las altas temperaturas que estamos alcanzando. Estamos ahora mismo en un marco de emergencia climática que creo que es incuestionable, que es una evidencia, que el cambio climático ya no es el futuro, es el presente a día de hoy y tenemos que tomar medidas claras. Y lo que planteaba el ministro Garzón desde una posición, a mi juicio, muy valiente, era decir, bueno, hay que consumir menos, tenemos que avanzar hacia dietas que tengan menos ingesta de carne. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con este posicionamiento totalmente, pero creo que entramos en un fallo de diagnóstico y es asumir que todo el consumo de carne, que toda la producción de carne está realizada bajo los mismos métodos, tiene los mismos impactos y no es así. No tiene nada que ver un chuletón o una chuleta de cerdo de una granja intensiva a una chuleta de una vaca que ha estado pastando en el campo y ha hecho una ganadería extensiva racional. Y quiero poner este adjetivo de racional detrás de ganadería extensiva porque también es cierto que hay ganaderías extensivas que aun teniendo a los animales libres en el campo, interaccionando con su entorno y consumiendo los recursos del mismo, no se hace de una manera racional, no se hace una rotación adecuada y al final son un problema ambiental más a añadir a la serie de problemas ambientales que ya tenemos. Entonces, quiero dejar hoy bien claro que existen modelos, modelos distintos y no podemos hacer tabla rasa porque existen modelos que no solo aumentan el CO2 a la atmósfera, sino que lo mitigan. Bueno, la evidencia científica que nos dice que hay que consumir menos carne es básicamente porque hemos aumentado en un 20% en el último siglo el consumo de carne. La población infantil consume entre 3 y 5 veces más carne de la que recomiendan las organizaciones de la salud. Para que os hagáis una idea, producimos a día de hoy 4 millones de toneladas de carne de porcino. Somos el tercer exportador mundial de carne de porcino detrás de China y Alemania y es más, últimamente hasta hemos superado a Alemania y China ha tenido una grave restricción en su producción fruto de la peste porcina, con lo cual eso ha producido también que en España en los últimos años hayan crecido los modelos industriales de porcino. La burbuja del porcino se ha pinchado recientemente y eso está produciendo una debacle en el sector porque China ha vuelto a poder producir, ha acabado esa restricción que tenía por la peste porcina, con lo cual ya está restringiendo las importaciones y eso está afectando mucho a este modelo de intensivismo. Cuando hablamos del modelo industrial, estamos hablando de un modelo en el que los animales no están libres, no interaccionan en el entorno, tienen las distancias que determina la ley y también yo quiero recalcar que este modelo al que muchos ganaderos se han visto empujados, porque también es verdad que hay que decir las cosas como son y es que el mercado ha obligado a muchos a intensificarse para poder rentabilizarlo y poder tener una explotación, abandonando sus modelos tradicionales de cría de ganado. Estos modelos en gran parte están también en manos de fondos de inversión. Son modelos que generan poco dinamismo económico en donde se asientan porque no tienen una estructura territorial. Y con esto quiero decir que no tiene... Bueno, luego pasaré a deciros cómo es el otro modelo por el que sí defiendo y que considero que sí que tiene suficientes ventajas y sinergias con el territorio y que genera inputs positivos. Sí que quería deciros que el consenso general en el mundo científico es claro, o sea, según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, el sector ganadero es el responsable del 14,5% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, más que todo el transporte junto. La revista Nature Food dice que el 35% de estos gases de efecto invernadero vienen de la producción de alimentos y que el 57% de ellos son de origen animal. Y el Consejo en Defensa de los Recursos Naturales dice que cada kilogramo de carne de producción intensiva genera hasta 26,5 kilogramos de emisiones de CO2. Esto es una realidad. A estos datos no se les puede cuestionar, por más que nos guste. Ahora bien, estos datos, quien lo está generando es esa ganadería industrial, esa ganadería intensiva, esa ganadería que ha surgido recientemente, que ha industrializado los procesos, que hace que los animales estén encerrados, no interaccionen con el territorio y sean alimentados con piensos que normalmente son piensos basados en la soja o en el maíz transgénico que viene de terceros países. Muchos de ellos del otro lado del océano, estoy pensando, por ejemplo, en Argentina o en Brasil, produciendo enormes, enormes perjuicios allí donde se producen. Perjuicios sociales, ambientales, porque la producción de soja está deforestando el Amazonas y la producción de maíz transgénico y de soja transgénica viene asociada a un incremento exponencial también del uso de herbicidas, como puede ser, por ejemplo, el glifosato, que sabemos que es un nervicida potencialmente cancerígeno. Este es el modelo de la ganadería industrial y este es un modelo con altos impactos sociales, ambientales y económicos, pero sobre todo ambientales. Y en un marco de emergencia climática donde necesitamos enfriar el planeta, donde es urgente, urgente asumir que o bajamos la temperatura o enfriamos el planeta, iba a decir una frase un poco así bestia, ¿no? O nos vamos al carajo, porque el cambio climático nos está diciendo que va a afectar a casi todas las especies que existen ahora mismo sobre la faz de la Tierra y obviamente una, y tengo que deciros que creo, de las menos resilientes es el ser humano. Entonces, este modelo tiene altos impactos y es una carne barata. Es una carne muy barata, porque no paga impuestos, porque además viene auspiciada por los tratados comerciales y es una carne que ni está pagando un impuesto por los impactos ambientales que genera, donde se producen los piensos. No paga tampoco impacto por el transporte que supone ese transporte de piensos y luego el posterior transporte de esa carne. Para que vosotros os hagáis una idea, importamos soja para alimentar a los cerdos en intensivo que luego exportamos a China. Es un poco delirante. Cuando además, bueno, aquí tenemos a Óscar, que es veterinario y nos puede decir, pero cuando además, Óscar, los rumiantes no tienen por qué ser alimentados con soja. Se pueden alimentar con legumbres, con leguminosas que podemos producir aquí, que tenemos los guisantes, que tenemos los yeros, que tenemos las bezas, que son alimento autóctono, variedades tradicionales autóctonas que podemos perfectamente producir, transformar en pienso y alimentar. Entonces, bueno, pues es el mercado, ¿no, amigos? Como decía un hombre. Bueno, como os digo, este modelo consume grandes niveles de recursos, de agua, de suelo. Además, también deciros que donde estamos cultivando esos piensos es terreno agrícola que podría destinarse directamente a vegetales, hortalizas, legumbres para consumo humano. No así como la ganadería extensiva. Pero cuando nos preguntan, ¿es sostenible el consumo de carne? Pues obviamente no es sostenible el consumo de este tipo de carne. ¿Es sostenible el consumo de carne? Por supuesto. Por supuesto, si nos estamos refiriendo al modelo de la ganadería extensiva. Un modelo perfectamente adaptado al territorio, donde los animales interaccionan con el entorno, donde se crean sinergias positivas, un modelo que fija a población, que además genera un tejido económico, porque estamos hablando de que genera cooperativas, que genera, bueno, pues relaciones comerciales en el territorio rural, que por desgracia, pues está viéndose despoblado. Es un modelo que además limpia el sotobosque, con lo cual actúa como, bueno, a mí no me gusta la palabra, pero sí como bombero, ¿no? O sea, los rebaños bomberos, como agentes forestales, previene los incendios, respeta el bienestar animal, la carne obviamente es de mayor calidad, porque es rica en omega 3, y eso ya supone que es más sana, mejora la capacidad de infiltración de agua en el suelo, el pastoreo, mejora la biodiversidad, la ganadería extensiva consume biomasa, que no consume el ser humano, pues estamos hablando de una cabra, consume jaras, consume pastos, que eso no lo consumimos nosotros. Y algo importante es que la ganadería extensiva fija carbono al terreno. Y aquí quiero explicar uno de los estudios que se han hecho últimos estudios, que revierte la idea de que la ganadería solo expulsa gases de efecto invernadero. Cuando se han analizado las emisiones de los animales estabulados, o los animales de ganadería, pues se había siempre investigado o analizado los gases que emiten, el metano que emiten en este caso, uno de los gases de efecto invernadero es el metano, y es el que más emite la ganadería, sin contar si esa ganadería, en qué entorno está desenvolviéndose y si el terreno que pisa está fijando carbono. Bueno, pues uno de estos últimos estudios nos dice que han estudiado dos tipos de ganadería, la convencional alimentada con cereales durante aproximadamente seis meses y la extensiva alimentada con pastos y forrajes. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues que por cada kilogramo de carne producida, la carne de pasto emite más gases de efecto invernadero que la industrial. Y esto es lógico. ¿Por qué emite más gases de efecto invernadero una vaca que está pastando en el campo que una vaca que está estabulada? Pues claramente porque al consumir pastos más duros, más fibrosos, la fermentación rumial emite más metano. Pero además produce menos carne, con lo cual la relación de carne producida por gases de efecto invernadero aumenta. Si nos quedáramos solo en esto, pues es que ya la ganadería en sí sería un elemento a eliminar, ¿no?, directamente. Porque si además la ganadería extensiva emite más gases de efecto invernadero, pero estos investigadores no se quedaron solo ahí. Estos investigadores empezaron también a estudiar la fijación de carbono al suelo en los terrenos donde ese ganado estaba pastando y descubrieron que había un incremento en el carbono fijado, que es un carbono que obviamente no es emitido a la atmósfera, de 3,59 toneladas de carbono por hectárea y año, lo que equivale a 16,27 kilos de carbono. ¿Cuál es, en definitiva, la conclusión general? Pues que el balance neto de emisiones era negativo. No emitía gases, sino que al final fijaba esos gases. Entonces, aparte de todos los beneficios que os he dicho de mantenimiento de la biodiversidad, yo os recomiendo que escuchéis en Spotify están los podcasts de Alimenta, que es un grupo que está estudiando unos sistemas alimentarios sostenibles y hablan en uno de ellos específicamente de ganadería. Y hay una ganadera de ganaderas en red que nos hubiera encantado que estuviera hoy aquí acompañándonos, Monte Orodea, que explica claramente que el mantenimiento de las fuentes, que el mantenimiento de la biodiversidad, que se crean unas sinergias indispensables en los ecosistemas gracias al ganado que está en extensivo. Bueno, pues me parece muy importante este estudio, que revierte esa idea y que nos hace plantearnos que quizá una ganadería extensiva bien gestionada de manera racional es también una oportunidad para luchar y enfriar el planeta. El Instituto Sabori, que también os recomiendo que escuchéis y si podéis leer a Alain Sabori, nos habla de que el 70% de las praderas del mundo están a día de hoy degradadas y es un tercio de la superficie terrestre. Y bueno, es muy interesante que escuchéis a Alain Sabori todo el método que él plantea para recuperar esos pastos, para incrementar la fijación de carbono y realmente los resultados están siendo espectaculares. Existe un pastoreo racional, existe un pastoreo que genera sinergias positivas en el territorio y obviamente hay que bajar el consumo de carne, eso está claro. Pero la carne que consumamos, yo soy partidaria de que el lema tiene que ser mejor carne, menos carne, mejor carne. Y como propuestas políticas, yo creo, os voy a hacer una lista de lo que a mi juicio debería ir por ahí. Se debería prohibir las macrogranjas por toda la contaminación ambiental que se está generando, por toda la contaminación de lixiviados, de nitritos, de acuíferos y se debería fomentar de manera decidida y definitiva la ganadería extensiva. Para eso tenemos una política agraria común que debe mirar hacia estos modelos, que no debe de obviar que es un modelo que mitiga el cambio climático, que ayuda a enfriar el planeta. Necesitamos ponerle un impuesto a los purines. La carne barata tiene un impacto ambiental extremadamente negativo, que eso debe de reflejarse también en el precio que adquiere en el supermercado. No se debe de dar publicidad a las carnes procesadas. Debemos de eliminar las carnes superprocesadas de los menús infantiles y debemos recuperar el consumo de ganadería ovina y ganadería caprina, que están desapareciendo. Los rebaños de caprino y ovino están desapareciendo absolutamente. Se debe de recuperar el consumo, también para empezar, ¿no? Debemos de plantear que los piensos se deben de generar. Debemos de elaborarlos aquí a base de las leguminosas, como os digo, autóctonas, como son los yeros, como es la beza, como son los guisantes y tantas otras. Y debemos de asumir que cuando se dan autorizaciones de ganaderías se debe evaluar los impactos acumulados que estas tienen en el territorio. ¿Por qué os digo esto? Porque estamos viendo cómo se instalan ganaderías intensivas que cumplen las normativas, pero que no se contabiliza el impacto acumulado que muchas de esas ganaderías pueden tener en una comarca o en un municipio. Y esa es la trampa también que están haciendo estos fondos de inversión, ¿no? Plantear muchas ganaderías que cumplen precisamente, que no llegan a 2.000 cabezas, que llegan a 1.999, y al no evaluar el impacto acumulado podemos ver varias ganaderías de 1.999 cabezas que al final hagan el impacto de una gran macrogranja en un municipio. Bueno, pues creo que la propuesta política debería ir por ahí, debería ir por menos carne, pero mucho mejor carne. Muchas gracias. Muchísimas gracias Irene por este repaso tan amplio y tan general de todos los temas relacionados con la ganadería y con el consumo de carne. Y creo que has tocado dos temas muy importantes relacionados con las condiciones de la ganadería y también con los patrones de consumo, sobre todo que ahora en las últimas semanas hemos visto a la ultraderecha muy preocupada por las hamburguesas veganas y por las albóndigas de diferentes compuestos. Y para coger también la perspectiva de lo que es el cuidado y la vida animal, sobre todo en esta semana tan importante en la que desde la Dirección General de Sergio han trabajado y han presentado el borrador de ley de protección animal, quería pasarte la palabra, Sergio, para que nos cuentes toda la visión relacionada con la vida y con el cuidado de los animales. No sé si con este micro, con este que tengo yo. Gracias. Bueno, muchas gracias Gabriel, muchas gracias Oscar, Irene. La verdad que es un lujo compartir este espacio con vosotros y vosotras, es un espacio que además estamos como jugando en casa, ¿no? Como en este espacio de reflexión en lo que en el ámbito personal os diría que a veces cuesta tener esto que decía Irene, ¿no? Esa reflexión tranquila cada uno desde su punto de vista y siempre con un respeto y con un intento de encontrar puntos en común, ¿no? Y yo creo que estos espacios son perfectos para encontrar esos puntos en común. Yo, partiendo de mi posición particular, que soy vegano hace 15 años, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Irene en cómo debemos avanzar o hacia dónde hay que ir para establecer, bueno, pues un modelo de ganadería respetuosa, en este caso con el medio ambiente y también con los animales. Y esa es la visión que también quiero yo aportar un poco a esta mesa. Existen posiciones como la mía a nivel particular en la que, bueno, pues desde un punto de vista moral y ético no consumimos ningún tipo de producto de origen animal, pero bueno, somos una minoría, ¿no? Y lo que tenemos que plantear es ir hacia políticas donde la mayoría social sí que tenga una opción, por lo menos, para contrastar las diferentes maneras de cuidar, criar y producir, en este caso de lo que estamos hablando de carne, ¿no? Yo también tenía una serie de datos, pero bueno, yo creo que Irene ha dado los datos fundamentales que yo creo que a todos nos pueden sobrecoger, ¿no? Porque no se suelen conocer, ¿no? En un debate, en el debate de la carne que hubo con el ministro Garzón, bueno, pues al final se quedó todo en un, y perdonarme la expresión, en un debate muy cateto. Es decir, se quedó como en una superficie en la que se intentaba ridiculizar y se intentaba hacer un poco de mofa de una posición, en este caso, la que planteó el ministro Garzón y que exactamente defendían, en este caso, los presidentes, en este caso de Extremadura o de Castilla-La Mancha, en sus propios documentos de necesidad de avanzar hacia el consumo responsable, ¿no? Entonces, no me queda otra definición más que catetada, ¿no? De estos, en este caso, estos dos presidentes y muchos otros más. Bueno, yo hay veces que he abierto un debate o he abierto debates sobre este tipo de cosas y se ha quedado siempre en esa superficialidad. Bueno, tanto que soy persona non grata en dos municipios de Asturias por decir que consumir leche no es necesario. Yo, o sea, es una, es una, es una expresión personal, ¿no? Y una visión personal de que consumir leche o productos de origen animal no es necesario, si no, yo no estaría aquí. Eso es una constatación de una realidad, ¿no? Pero a partir de ahí, yo no voy a plantear, ni voy a proponer, ni voy a hacer dogma para que la gente tenga mi visión y mi posición. Sí que creo que hay que plantear ciertos espacios donde la gente que no consume productos de origen animal también sean respetados. Por ejemplo, hemos trabajado y estamos trabajando en que las leyes planteen la posibilidad de que las personas que no consumen productos de origen animal tengan también un espacio dentro de la alimentación de los centros públicos, en los colegios. Es un verdadero drama lo que en muchos casos viven familias veganas que son veganas de nacimiento, sus hijos, y que cuando llegan al colegio los obligan a comer lo que ellos entienden que es como su perro. Bueno, ya sé que entiendo que es una complejidad, no es una normalidad, pero al igual que respetamos la visión de las creencias religiosas, y siempre está muy estricto las cuestiones desde la visión religiosa, el planteamiento también ético de la posición de no comer o no consumir productos de origen animal debería ser respetado. Después de hacer este análisis casi más personal que de lo que tiene que ver el tema, sí que creo que también hay que aportar un balón añadido a todo esto que ha planteado Irene, que es el bienestar de los animales. Tenemos que hacer un gran avance, sobre todo para que, en este caso creo que puede ser algo muy importante de cara a que la gente conozca y la gente valore y la gente pueda elegir qué tipo de carne consumir o qué tipo de producto de origen animal consumir, tiene que ver con conocer realmente la situación de los animales en estos espacios de producción. Hemos visto, yo creo que en estos últimos años, y es algo que yo lo valoro muy positivo, anuncios de las grandes cadenas de producción, por ejemplo de leche, que hablan de leche de bienestar animal. No existe un sello, no existe una estandarización en cuanto al bienestar animal. La mayoría de ellos tienen el sello AENOR, que te pone el sello a un frigorífico como te lo pone también al sello de bienestar animal. Creo que esto es una clave muy importante a la hora de que el propio consumidor conozca realmente de dónde vienen estos animales, cómo han vivido estos animales y puedan elegir en base a las distintas fases de bienestar animal de estos animales y además así forzar a la propia industria a adaptarse a esos estándares que yo creo que la mayoría de la sociedad en general valora la ganadería extensiva, pero no conoce la ganadería extensiva. No conoce realmente lo que supone que un animal, que un cerdo, viva en el campo, coma bellotas, coma cualquier tipo de cosas, con respecto al cerdo que se encuentra normalmente envasado y en trozos que no ha visto la luz en su vida. Y con esto sumamos a un montón de cuestiones que cuando la gente las conoce les revuelve. Y yo creo que esa es una de las líneas políticas a las que debemos avanzar. Es decir, yo creo que junto con el Ministerio de Consumo deberíamos avanzar en establecer esos estándares de bienestar animal conocidos por todo el mundo. Y que la gente sepa lo que supone que el dato es que cada minuto 1.700 animales son sacrificados y en España 910 millones de animales son sacrificados al año. Veamos cómo se sacrifican. Hay un porcentaje, creo que está en torno al 30%, que son sacrificios halal y koser en nuestro país. No tenemos más de un 3% de población musulmana. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos sacrificando halal y koser? Que no sé si entendéis, si conocéis la diferencia del sacrificio halal y koser con respecto al sacrificio más estandarizado en un matadero sin un rito religioso. Y es el no aturdimiento del animal antes del sacrificio. Para mí eso es importantísimo. Es decir, ¿por qué tenemos un 30% de sacrificio halal? Porque primero exportamos muchísimo de este animal y segundo porque se ahorran algún paso un poco en estos mataderos. Y bueno, aquí está más la picaresca española el ahorrarse un paso dentro de mataderos a la hora de sacrificio. Yo creo que esto hay que trabajar también. Y de hecho nosotros, por ejemplo, desde la Dirección General ya hemos hecho varios contactos con las comunidades musulmanas porque hay métodos de sacrificio halal reversibles, con aturdimiento reversible. Creo que hay que avanzar hacia estos estándares que al final no van a posibilitar que un matadero se haga low cost, como hay muchos mataderos ya low cost, como bien hablaba Irene, de esta ganadería que se está haciendo extensiva, no en el concepto de la ganadería extensiva, pero sí que se está extendiendo en nuestra sociedad, que es esta ganadería low cost. Y aquí abrimos un debate muy importante que tiene que ver, desde mi punto de vista, con replantearnos también el concepto de la exportación de animales en vivo. Hemos visto, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con aquellos terneros, creo que eran terneros que fueron exportados hacia Estambul, en Estambul no los recibieron, y esos animales estuvieron meses vagando hasta que al final el Ministerio de Agricultura y Ganadería decidió sacrificarlos. Bueno, ya no es solo el hecho de perder esos animales desde un punto de vista productivo, sino es el hecho de los meses que estuvieron esos animales sufriendo en una bodega, cuando nuestro estándar de bienestar animal debería de ser otro, deberíamos avanzar a eliminar esas cuestiones, y esto vuelvo a decir desde la contradicción personal que me supone hablar de esto. Pero yo creo que hay que ser realistas y hay que avanzar en estas cuestiones. Hay otros temas que también creo que la sociedad debería conocer, que son los métodos de cría de los animales. Hace poco estuvimos peleando, y esto Víctor lo sabe bien, con los reales decretos de explotaciones porcinas, en los que nosotros intentamos que se prohibiera el raboteo. No sé si sabéis lo que es el raboteo. El raboteo es el corte del rabo del cerdo cuando nace prácticamente sin ningún tipo de anestesia. Esto no supone un problema para la ganadería extensiva, pero para la ganadería intensiva, donde están todos hacinados en un espacio, acaban mordiéndose los rabos unos a otros, entonces lo que se les hace es que se les corta los colmillos y se les corta el rabo, sin ningún tipo de anestesia. Esto es así, o sea, si queréis podemos no hacerlo y que salgan las fotos de los cerdos felices, pero esto es la realidad. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues primero estableciendo esas limitaciones desde el punto de vista legal, para que este tipo de cosas no se pueda hacer, y entonces invitaremos a estas productoras low cost de carne a que tengan que cambiar sus métodos. Dentro de unos años también nos vendrá la prohibición de cría en jaula, y esto va a cambiar mucho también el paradigma de la cría de animales en nuestro país. Somos de los pocos países productores de conejos y va a ser un verdadero problema para los productores de conejos en nuestro país porque no van a poder criar. El conejo se cría prácticamente en jaula el 100%. En otros países no supone este problema porque para otros países comerse un conejo es como comerse un perro. No entienden ese concepto. Pero bueno, el concepto cultural aquí del conejo es muy diferente. Tenemos que avanzar también hacia lo que planteaba de los métodos de sacrificio mucho más estandarizados y con una garantía de bienestar animal, en la que, por ejemplo, nosotros y nosotras con el Ministerio de Consumo ya hemos puesto en marcha y está a punto de ser aprobado en última vuelta el Real Decreto de Instalación de Sistemas de Videovigilancia en Laboratorios. En la ley que presentamos hace dos días hemos incluido también en… ¿He dicho en laboratorios? He dicho… Vale, no, es que en la ley vamos a meter laboratorios también, pero el Real Decreto con Consumo tenía que ver con mataderos. Sistemas de controles de videovigilancia pueden hacer que se reduzcan mucho ciertas acciones que están fuera del marco legal, pero que en algunos casos, sobre todo cuando hay un sacrificio muy continuado, pues pueden pasar en lo relacionado con bienestar animal. Y otra cosa que creo que hay que poner sobre la mesa, y con esto ya lo dejo, es avanzar, por ejemplo, a la eliminación de la alimentación forzosa de animales. Cuando tú le planteas a alguien de dónde viene el foie que se está comiendo, tiene que ver con una infección que se le genera a una serie de animales para que el hígado crezca y se pueda denominar foie, si no se llama hígado de pato. Estas cosas creo que tiene que la población conocerla, ¿no? Y poner en virtud, por ejemplo, en el territorio de Irene hay unos granjeros de ocas y de patos que se dedican a criar patos para el consumo de hígado sin enfermar al animal. Pongámoslo en valor desde el punto de vista del conocimiento del consumidor y a la vez desde el punto de vista de la protección legal. Y esto engancha directamente con lo que ha dicho Irene. Creo que el valor añadido a todo lo que ha planteado y lo que seguro que plantea Óscar ahora, el valor añadido del bienestar animal, creo que también suma a que el propio consumidor, que está muy concienciado, creo yo, y concienciada con el bienestar de los animales, ayude a mejorar ese estándar de alcanzar una ganadería extensiva con valor, ¿no? Y, bueno, con esto lo dejo, pasamos ahora al debate. Y lo que sí os voy a pedir disculpas porque me voy a tener que ir diez minutos, que como presentamos la ley hace dos días, tenemos a toda la prensa intentando conocer un poco los ejes fundamentales de esta ley, pero voy a estar pendiente y si hay alguna pregunta ahora para mí, voy a escuchar a Óscar ahora. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sergio. Además, que sabemos de la agenda mediática que tienes esta semana que es bastante compleja. Y gracias también por la intervención en la que nos has dejado muy claras las razones por las cuales todo el consumo de carne tiene múltiples aristas en la relación con los animales, con su vida y con su cuidado. Y en este sentido, pues vamos a pasar la palabra al siguiente participante de la mesa, a Óscar, para que nos pueda dar esa visión que hay desde el mundo rural, ¿no? En esa dicotomía falsamente creada muchas veces entre lo urbano y lo rural y cómo es la visión que desde los ganaderos, desde las propias comunidades rurales, en muchos casos se tiene de todo lo relacionado con el consumo de carne y con estos debates que se han creado muy simplistas y que en muchas ocasiones se trasladan de una forma bastante destructiva hacia ciertas posiciones y con ciertos intereses por detrás. Así que, Óscar, te paso la palabra. Gracias, Gabriel. Bueno, hola a todas. Estoy muy contento de estar aquí, en principio con vosotras y luego porque también reunirme con compañeros, con Irene, conocida amiga desde hace mucho tiempo y con Gabriel y Sergio, a quien no había tenido la posibilidad de conocer. Bueno, me vais a permitir que haga una pequeña introducción muy personal también. Pasa un poco lo que a Sergio, ¿no? Necesito explicar mis contradicciones, quizá para que lo que quiero contarse pueda entender un poco mejor. Bueno, ya he expuesto un poco, Gabriel, en la presentación, que estoy conectado directamente dentro de Podemos con varias cuestiones, con varias actividades y acciones. Eso es una pata de lo que quiero contar. Otra es que soy veterinario desde hace ya casi 40 años, autónomo y trabajando en la ganadería convencional, que es, bueno, de lo que vivo, de lo que vive mi familia. Y, por otro lado, inevitablemente, junto con las críticas al modelo que podamos hacer y todo lo que queráis, los ganaderos con los que yo trabajo desde hace tiempo, que además de mis clientes son mis amigos, son mis cómplices y son, sobre todo, con toda claridad, mis compañeros de trabajo auténticos. Yo soy muy poco corporativista y me siento muy poco conectado con los veterinarios, pero sí con los ganaderos. Y hay otro tercer aspecto, que es que también desde hace muchos años trabajo en la ganadería ecológica. He hecho muchísimas cosas porque había carencia de técnicos y algunos, amateur, vinimos a ocupar ese espacio. Y he trabajado desde ganaderías ecológicas superalternativas, pequeñitas, de todo tipo, hasta ganaderías ecológicas mucho más grandes e industrializadas. Entonces, creo, humildemente, que tengo un conocimiento amplio y profundo de este tema en el que he trabajado como veterinario y como asesor. Bien, todo eso, que en los días buenos creo que me da una visión poliédrica y variada, y en los días malos directamente me produce esquizofrenia y desastre mental, porque no sé exactamente desde qué lado estoy hablando. He asumido desde hace mucho tiempo que me toca vivir en una frontera, las fronteras siempre son complicadas y peligrosas, pero no he querido o no he sabido hacer otra cosa. Y asumo y hablo, y esto lo conecto ya con lo que intentaré contaros, con mis propias contradicciones para que se entienda que son muchas. Como consecuencia me ocurre, yo que soy una persona pacífica y pacifista, crearme enemigos tanto en un lado como en el otro, pero esto es lo que hay. Bien, bueno, por eso yo voy a intentar hacer un ejercicio un poco teatral, aunque yo no tengo mucha capacidad para hablaros desde ese lugar cercano a los ganaderos, a mis amigos ganaderos y traer un poco aquí su voz. Desde luego todo lo que diga es honesto y creo en ello, pero ya digo que no quiere decir que no tenga otras opiniones y otros contrastes. Si con esto que estoy introduciendo y lo que voy a contar alguien puede pensar que la visión desde el mundo ganadero, la que yo en particular puedo contar, es contradictoria con lo que acaba de contar el compañero Sergio, pues no. Bueno, yo suscribo al 100% absolutamente todo y cada una de las cosas que ha dicho Sergio. Es así. Luego se lo contáis o se lo cuento yo, pero es lo que pienso. Bueno, vamos a ello. Claro, con todo este pitote que se ha formado con lo de la carne, que bueno, que no es al final más que la visibilidad de un tema muchísimo más, con mucho más recorrido y anterior, el razonamiento para mí es muy evidente, pero grullo. La primera pregunta, y Sergio también ha entrado por ahí, es carne sí o carne no. Claro, por supuesto. Y la postura carne no es absolutamente respetable. Yo no necesito hacer ningún esfuerzo. Yo sí soy consumidor de carne en pequeña cantidad, pero en mi familia, en mis hijas hay vegetarianas, veganas, todo esto está interiorizado absolutamente. Y bueno, es evidente aquí en este foro el respeto, tanto de un lado como de otro. Yo creo que no hace falta explicarlo. Pero, partiendo de la hipótesis de que estamos hablando de carne, es decir, consumo de carne, el grupo social que opta, optamos por consumir carne, bien, asumimos, yo estoy de acuerdo en el problema de salud que genera la carne, el exceso de consumo de carne y que hay que reducirlo. Hasta ahí estamos en lo mismo. A partir de esta cuestión, y un poco lo que se originó con la intervención del compañero Garzón, pues la pregunta es, tengo que repetir cosas que ha dicho Irene también, pero es que es de cajón el razonamiento. Vale, consumimos carne, consumamos mucha menos carne de la que estamos consumiendo y la siguiente pregunta es que carne. Entonces, carne, bueno, es fácil decir, carne de calidad, estoy de acuerdo, carne producida de forma sostenible, estamos de acuerdo. Y ahí, para mí, es donde ahora me hago un pequeño salto y es donde yo veo que empieza algún lío, ¿no? Para explicarlo un poco más ampliamente, esa carne que al final vamos a, algunos a consumir y que es de un tipo o de otro, se produce de una determinada forma y se produce, en principio tenemos dos extremos, la macrogranja, la producción superindustrial, que está a un extremo, y la producción artesana, ecológica, alternativa, pequeña, de autoconsumo, que está en el otro. Hasta ahí no tenemos ningún lío. Las macrogranjas y la producción industrial las rechazamos absolutamente y lo otro es lo que más nos gusta con diferencia. Hasta ahí estamos bien. Bueno, pero ¿qué ocurre en la realidad? Que entre ambos extremos hay una casi infinita cantidad de realidades, ¿vale? Que también son modelos o submodelos o subsubmodelos. Ahí está, hablamos de ganadería, podríamos hablar de agricultura, pero aquí estamos con ganadería, hablamos de ganadería familiar, de ganadería familiar, pequeña o mediana, profesional o compatible con otras, intensiva, semi-intensiva, semi-extensiva, combinada con agricultura, intensiva en determinado grado. Luego tenemos otro intensivo, que ya es puro intensivo, pero que también tiene muchos grados y muchas variables. Tenemos el extensivo, aquí estamos siempre, nos está saliendo continuamente y es una de mis cuestiones a plantear. Tenemos el extensivo y el extensivo tampoco es monobloque, para nada. Hay extensivo grande, entonces, ¿de qué extensivo estamos hablando? Del Marqués de Quintanar con 1.500 vacas y montones de territorio. De la Pampa Argentina, de las llanuras de Brasil, del centro de África, ¿de qué estamos hablando? Eso es extensivo, técnicamente incuestionable, eso es extensivo. O estamos hablando de otro extensivo. Bueno, hay mucho extensivo industrializado. De hecho, la realidad más frecuente en nuestro país es que se da un hecho paradójico y terrible, que es que, por ejemplo, hablando de vacas, las vacas viven en el campo en unas condiciones de vida naturales bastante aceptables, con matices, paren allí, tienen sus terneros y los terneros que viven en un régimen aceptable y muy parecido al ecológico, a los siete meses son retirados de sus madres y pasan, entre comillas, del paraíso al infierno, a un cebadero industrial. Esto es la realidad continua. Y eso, en las cifras del ministerio, eso es extensivo, ¿vale? O sea, que tenemos que afinar un poco más. Y también en ese paquete grande está lo ecológico, en lo que ya digo que me ha tocado bregar y trabajar. Yo en lo ecológico, además de técnico, soy consumidor y soy militante del movimiento agroecológico. Entonces, lo hablo desde dentro, ¿vale? Aunque tengan mis críticas, porque también la evolución es y todo eso, desde los primeros modelos más pioneros y que se han sucedido con ganaderos y ganaderas muy respetuosas con el medio ambiente, muy respetuosas con los animales, que trabajan en una dimensión pequeña, en una biodiversidad tremenda, en unos planteamientos sociales magníficos, pues junto con eso ha habido un crecimiento de lo ecológico certificado, porque luego hay ecológico certificado, no certificado, certificado de forma participativa, otra infinidad de hechos. En lo ecológico también ya hay mucho modelo intensivo. De hecho, hay una carga de intensificación importante, incluso industrial. Entonces, resulta que ya hemos sacado, en lo que podemos hablar de estos modelos más conocidos, 20 o 30, así, a bote pronto, situaciones diferentes. Bien, por otra parte, si a mi juicio simplificamos, hago un guiño dialéctico, si simplificamos y decimos hay que comer menos carne y de calidad, y esa carne de calidad será de origen de ganadería extensiva ecológico, pues directamente, en el momento presente, en el corto y medio plazo, estamos dejando fuera, o incluso, cosa que me preocupa, culpabilizando a muchísimos ganaderos. Ganaderos, que esa es su forma de vida, hablaríamos, y yo me temo que hoy no va a haber espacio, pero hay un debate muy interesante que ha introducido también Irene, de por qué los ganaderos actuales han llegado a ese modelo, por qué se han entrado en una fase de crecimiento absolutamente, con una huida hacia adelante y un auténtico callejón de salida, cómo el propio modelo industrial y liberal les ha llevado a eso. Es verdad que ellos son responsables, todos somos responsables de todo lo que pasa, obviamente, pero hay, en fin, hay todo un recorrido en esto. Bien, pues esos ganaderos y ganaderas, que la ganadería, aunque no sea la que a nosotros más nos mola, es su forma de vida, por otra parte son fundamentales para el mantenimiento actual de la economía rural, o sea, una red muy delicada en este momento, con unos problemas de despoblación, en la que prescindir de determinadas actividades, o sea, desmontar, sería absolutamente una locura. Y, por otra parte, cuando se dice, si es que es así, simplificadamente, que vamos a utilizar como carne para consumir la procedente de la ganadería extensiva, no digamos si hablamos de ganadería extensiva ecológica, o ganadería extensiva ecológica de pasto, y todos los gradientes que podemos tomarle, pues directamente no tenemos posibilidades de abastecer a la población. Desde luego no tenemos posibilidades de abastecer a un tipo de población, que, para poner un ejemplo, serían los barrios periurbanos, que tienen una problemática económica, una problemática de tiempo, de precariedad, de acceso a determinados bienes y de acceso a determinadas informaciones, que esa es otra. Porque hay algunos iniciados, entre los que me incluyo, en cierto modo, funcionamos como una pequeña élite, no con ninguna mala intención, pero tenemos una élite de enterados. Nosotros somos los que controlamos, sabemos, y nosotros nos movemos, más o menos, con nuestros grupos de consumo y con nuestros canales. Entonces eso sería otro problema. Yo, cuando empecé a trabajar con ganaderías ecológicas hace muchos años, a mí me entusiasmó el ambiente, me pareció... Yo venía precisamente de muy jovencito ya, cuando empecé como veterinario, de ver que lo que había en las granjas, lo que yo tenía que hacer, no, había muchas cosas que no me gustaban nada. Con mi propia sensibilidad, yo vi que aquello era una pasada, que había crueldad, que había maltrato, una cantidad de cosas. Entonces, pero cuando empecé a funcionar con esto, yo me hice una pregunta y la hice públicamente. La hacía públicamente en todos los foros de producción ecológica. Y era, de forma ecológica podemos abastecer, por poner un ejemplo, al barrio de Carabanchel y la respuesta era no. Y la respuesta sigue siendo no. Por muchísimos factores y por muchísimos motivos. Pero, amigos, es donde estamos, por lo menos de momento. Las tendencias, ya veremos cómo se articulan. Y, bueno, esto serían cuestiones plenamente políticas. El cómo se podría articular, además de todo lo que ha comentado Irene, para mí, de cómo se podría articular y promover esa transición. Porque, a mi parecer, quizá de una forma que ya digo que no es objetiva, porque estoy dentro, en todos esos modelos intermedios que están entre lo duro, duro y entre lo blando, blando, hay muchísimo material aprovechable. Ahí están las granjas, aunque sean intensivas o les pongamos esa etiqueta, que son completamente transformables por cuestiones de elemento humano, por cuestiones de economía. y es donde me parece que, desde la mejor política que podemos hacer, hay que trabajar. El cómo, yo ni lo sé, ni tendría que trabajar. Esto es un objeto de debate muchísimo más profundo en el que habría que profundizar más. pero, me parece que, como en tantos otros facetas en los que estamos involucrados, partimos de una situación atroz, puede que, más pronto que tarde, nos veamos en una situación de colapso, ya lo sabemos, y entonces, no pasa nada, rompemos todos estos objetivos y nos apañamos con lo que podamos. Y entonces, sí, volvemos a ir en burro, ya veremos lo que tenemos que hacer. Pero, bueno, estamos pensando en una posibilidad de transición y, como en tantas otras cosas, aquí la transición, perdón, la transición tiene que basarse en el tejido existente, tiene que basarse en lo más válido y lo más viable del tejido existente y, desde luego, en algo que, también, resumiendo un poco, se llamarían modelos intermedios o modelos de transición. Yo creo que, en este caso, estamos hablando de un plazo medio tirando a largo. Y no sé cómo voy de tiempo porque me despisto mucho, pero... Bueno, nada, pues solo por introducir un poco más algo que hemos hablado en todo este debate sobre los modelos de producción, todo esta... A ver, yo que estoy involucrado junto con mi querida Irene y otros compañeros y compañeras precisamente en todos estos debates, foros sobre medio rural y sobre cada vez que sale una noticia, la que sea, pues, se arma el revuelo, lo vemos que aquí. Sí que me parece, lo digo por la intervención del compañero Garzón, pero también en muchos otros momentos en Podemos que nos movemos en... No sé si en confusión o en ambigüedad o ignorancia directamente de conceptos y de términos en el caso de este, porque por eso mismo que hemos estado hablando, cuando se habla de ganar extensiva, es que yo tengo una sensación en los últimos tiempos que con decir extensiva ya lo hemos resuelto, pues, no lo hemos resuelto, es bastante más complicado por todo lo que he dicho, porque podemos estar hablando de toda la ganadería de Lidia, de España, de todas las grandes de esas, de propietarios extremeños y andaluces, en fin, de lo más ajeno, no sé ambientalmente, creo que también, pero desde luego socialmente, lo más ajeno a nosotras, eso lo tengo bastante claro. Y entonces, bueno, pues, esto es un poco la propuesta de reflexión y un poco desde este punto de vista que ya digo que he intentado transforme un poco, deslocalizarme un poco hacia el lado más ganadero y pedir un poco que lo miremos también desde la empatía, una mínima empatía con este mundo. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, por mostrarnos, además, la profundidad del debate que yo creo que escapa de lo que hemos hablado que llegaba a los medios y de aquella famosa frase del chuletón imbatible que simplificaba al máximo algo que es muy complejo y que realmente cada vez que focalizamos uno de los puntos se abren un montón de puntos de vista y de minutos y horas incluso de debate. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas con las que nos habéis ido trayendo desde el público. Tengo aquí varias y quería comenzar con esta sobre visibilizar de dónde viene la gran parte de la carne que se consume en España ayudaría a reducir su consumo. ¿De dónde viene la gran parte de la carne que se consume en España? ¿Se ha pensado desde Podemos en enseñar a la población qué sucede en la ganadería intensiva? ¿O se han encontrado problemas para ello? ¿No creéis que ayudaría a reformular el modelo que comentaba Irene o incluso en fomentar la reducción o el no consumo de carne? ¿Menús seguros en hospitales, colegios, veganos, perdón, en hospitales, colegios, etcétera? Bueno, pues a ver, yo a colación de algo que contaba Sergio, precisamente he pensado, no he pensado en la necesidad de que a veces los sellos, a mí me crean mucha contradicción porque pienso que hay tantos sellos que hacen que el consumidor esté un poco perdido. Hay un sello de que resulta que ha sido elaborado en Parque Nacional o en Parque Natural. Bueno, vale, pero ¿cómo ha sido elaborado? Me da igual que esté elaborado en un parque natural. ¿Cómo estas cerezas que están llegando a mí tienen productos químicos, no lo tienen? Incluso han sido responsables socialmente con las personas que las han recogido. Entonces, pienso que aún en esta contradicción que me surgen, sí que creo que deberíamos saber qué modelo de ganadería hay detrás de la carne que consumimos. Esto es una competencia de agricultura, porque yo ya lo he trasladado a consumo y me han dicho que hay que llamar a otra puerta. Y bueno, ya no solo en saber si es un modelo extensivo, intensivo, solo el hecho de que de dónde viene la carne que estamos consumiendo. Es irracional pensar que lo que ha comentado Sergio antes con el cordero halal, nosotros exportamos miles de toneladas de cordero a Arabia Saudí, pero resulta que es que importamos miles de toneladas de cordero de Nueva Zelanda. O sea, yo esto es algo que me choca muchísimo y que creo que es un claro ejemplo del modelo económico tan loco y desquiciado que tenemos. Que estemos exportando a Arabia Saudí bajo el rito de halal además, que como sabéis, ha explicado Sergio, no tienen aturdimiento. Y que a la vez estemos importando a Nueva Zelanda, porque resulta que Reino Unido tenía un acuerdo con Nueva Zelanda cuando entró en la Unión Europea y ahora ese acuerdo se tiene que mantener. Y a la vez se estén cerrando ganaderías de ovino aquí, pues creo que merece pararnos a pensar realmente qué modelo queremos, qué carne queremos consumir y estoy totalmente a favor de que haya una mayor identificación del origen y el modelo en el que se ha producido esa carne. Aunque es verdad que, como ha dicho Óscar, hay infinitos modelos dentro de la ganadería extensiva incluso. Entonces, yo me he centrado en lo que viene siendo el impacto ambiental de la ganadería extensiva, pero tiene toda la razón que hay ganadería extensiva que la mayor parte acaba en cebos y también un cebo que se traslada, se transporta y eso también tiene sus impactos. Bueno, no mucho que añadir, pero sí que voy a remachar en lo que dice Irene y que conecta con la pregunta de una de vosotras, para hacer algo tenemos que clarificar nuestro modelo, a dónde vamos. Nuestro modelo puede ser concreto o puede ser diverso o puede ser difuso o puede ser, pero por favor que sea algo, porque ahora no tenemos modelo. Vamos, quizá cada uno tenga en su cabeza, pero una palabra que ha dicho Sergio, que yo traía también a este debate, porque a veces parece que el mundo ganadero y el mundo animalista y el mundo ambientalista estamos peleados. Bueno, tenemos nuestras diferencias, obviamente, pero en cuanto hablamos, vemos que son mínimas, por un lado, y segundo, la herramienta es reflexión, reunión y consenso y llegar a posturas consensuadas, que no estamos tan lejos. Bueno, con ese consenso y con esa elaboración, yo creo que tenemos que empezar a hablar de modelo o modelos que nosotros proponemos. Es un esquema muy básico y muy viejo, pero es a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. A largo plazo, joder, pues la utopía, por favor, claro que sí, vamos hacia la utopía, todos lo tenemos claro, es lo que nos conmueve y un mundo libre, natural, todo eso, yo creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo rápidamente, pero en el medio plazo tenemos que elaborar modelos. Y yo echo de menos, no es responsabilidad de todas, pero echo de menos el que vayamos clarificando un poquito el modelo y, claro, que no nos ocurra lo que nos ocurre, que luego por ahí cada uno públicamente digamos lo que realmente nos parece con el despiste que produce. Muchas gracias por vuestras respuestas. Bueno, gracias. 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 Es la compra pública. La compra pública es la mejor herramienta para poder hacer que la administración sea catalizador de los procesos. Yo creo que la sociedad debe de empezar a caminar. en los comedores escolares, en los comedores escolares, en todos los espacios de restauración gestionados desde lo público, en las prisiones, en los centros de día, en las residencias, en los hospitales, en los espacios de los funcionarios, en todos esos espacios debería de, bueno, debería de tomarse más en serio la alimentación. A mí me parece, me parece que, ¿me oyes? Es que se oye fatal, ¿verdad? Sí, fatal. ¿Tú nos oís bien ahí? Pues yo a Óscar le veo fatal. Y me quita la mascarilla también, que ayuda. Bueno, a mí me duele ver, por ejemplo, en los, o sea, más allá del debate de la carne, ¿no? Creo que es el debate de la alimentación, de una alimentación sana. Hemos pasado en muy poco tiempo de una cultura gastronómica muy asentada al territorio, los pucheros de garbanzos, de legumbres, a de repente una dieta en la que han desaparecido casi, por ejemplo, las legumbres de nuestro día a día. Y creo que si se hiciera desde las administraciones públicas ese esfuerzo por plantear dietas mucho más equilibradas, mucho más sanas y potenciar otro tipo de carnes, como os decía, ¿no? La recuperación del ovino y el caprino, pues estaríamos dando pasos adelante. Es cierto, es cierto lo que decían de que puede convertirse en un artículo de lujo esa carne que venga de una ganadería extensiva chachihuay. Totalmente cierto. Por desgracia, en España los alimentos ecológicos entraron como alimentos gourmet, cuando no ha pasado en todos los países. En otros países la agricultura ecológica es una agricultura que se encuentra mucho más cercana y mucho más asequible, pero aquí no. Sí es cierto que yo creo que ahora ya puede estar mucho más popularizado el consumo de productos ecológicos y que, bueno, que os tengo que decir que científicamente está demostrado que consumir frutas y verduras ecológicas es más sano. O sea, quien diga lo contrario, es que estoy muy indignada con el País Semana que hizo el otro día un artículo diciendo que los productos ecológicos no tenían por qué ser más sanos. A ver, es que es ciencia, o sea, es ciencia. Una naranja inflada a fertilizantes asume mucha más agua y lo que estás consumiendo es agua. Una naranja que tiene una fertilización orgánica no consume tanta agua, con lo cual hay mucha más materia seca y hay mucha más concentración de vitaminas y minerales. Eso es así. Entonces, claro que consumir ecológico es más sano, es más respetuoso con nuestro entorno, con nuestro medioambiente, con nuestra biodiversidad y también es más rentable para nuestros agricultores en muchos casos, ¿no? O sea, es una cadena que creo que es la salida esto. ¿En el medio o largo plazo? Pues quizá debería ser hasta en el corto porque es que no tenemos tiempo. Es que enfriar el planeta no tenemos tiempo. Antes has dicho que, bueno, es verdad que muchas grandes extensiones, muchos grandes terratenientes son precisamente los propietarios de esas ganaderías extensivas. Y estoy de acuerdo. Pero es que esos grandes propietarios tienen que gestionar ganaderías extensivas para seguir enfriando el planeta. O sea, no podemos tampoco dar la espalda a eso. Me he ido. Bueno, lo del gourmet, lo del precio gourmet. Estamos acostumbrados a ver la carne barata, carne de pollo, a precio menor incluso de los alimentos que ha comido ese pollo. O sea, es un precio irreal de la carne. Un precio absolutamente irreal. Necesitamos comer menos carne y comer mejor carne. Entonces, en esa ecuación se puede contraprestar que esa carne sea un poco más, yo creo que un poco más cara. Aunque es verdad que hay que popularizar, hay que hacer democratizar unos alimentos sanos y equilibrados para todos y para todas. Yo tengo la experiencia en este confinamiento con algunas mujeres de una asociación de mujeres libertarias de allí de Mérida. Y, por lo tanto, cuando el rebusco allí en Extremadura ha sido una actividad ancestral de cuando había vendimia, se vendimiaba. Y las familias con más necesidad iban al rebusco, que era recuperar, recoger todo lo que se había quedado en esa cosecha. Bueno, pues nosotras hemos ido al rebusco con las ciruelas, con los melocotones, con los brócolis, con los tomates, porque está tan industrializado y mecanizado que no se puede ni recoger un puñetero tomate porque queda todo destrozado. Es que tela, tela marinera. Bueno, pues eso lo repartíamos entre las familias de los barrios más pobres de Mérida, más necesitados. Y nos dábamos cuenta de que había un déficit de cultura gastronómica brutal. O sea, habíamos perdido todo el conocimiento de cómo se tratan los alimentos frescos. Llevábamos brócolis y te miraban como si le estuvieras dando una piedra o yo qué sé. O sea, no había una cultura gastronómica que se había perdido porque entiendo que esa cultura estaría ahí y se había perdido por completo. Entonces, creo que es que es educación, que es cultura, que es que hay que volver a recuperar el saber cocinar, el dedicarle tiempo a cocinar, el dedicarle tiempo a comer. Y ya. Vale, venga. Todo el tema global sobre la alimentación de las personas pasa por cambiar o volver a reconducir los conceptos. Y lo de carne así o asado no debería ser el problema en una alimentación variada, con legumbres y con toda esta otra cultura que estamos diciendo. Bueno, creo que sobre eso estamos de acuerdo, todos, todas. Pero es verdad que volvemos a enfrentarnos con realidades culturales o inculturales y también con que, aparte del poder adquisitivo, tenemos algo que yo antes he dejado caer. Y vuelvo a decir, todo el mundo tiene, en la situación actual laboral, ese tiempo tan fácilmente. Yo sé que se puede hacer tan fácilmente para cocinar, para comprar, para ir al mercadillo, para ir al grupo de consumo, para pedir. Es un poco más complicado. Ya sé que nos estamos quedando ahí. Bueno, se me ha ido un poco a lo que decías con la ganadería extensiva y tal. Bueno, da igual. ¿La situación de los que no se han hecho? No, sobre todo que estoy de acuerdo en la emergencia climática y en la emergencia ambiental. Todos estamos de acuerdo. Por cierto, aquí me vuelvo un poco a mí, me pongo el mono de ganadero, el buzo, y hablo como ganadero. Y bueno, es bastante curioso cierta parte del discurso en que la ganadería produce el 14% de los gases de efecto en Bernadero, que es absolutamente verdad. Con algunos matices como la fijación de carbono y algunas cosas. Porque la cuenta no está totalmente bien hecha. Vale, pero es bastante curioso que nadie, no se oye de la misma forma en la prensa. El sector del taxi produce el 3% de los gases de efecto invernadero. Los fabricantes de lavadoras son causantes del 0,7% de los gases de efecto invernadero. Joder, ahí, por lo menos desde el campo os aseguro que se le hace y dice, bueno, ¿esto de dónde coño viene? ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque esto se repite mucho. Bueno, lo dejo ahí. Y respecto al tema de lo ecológico y el precio, pues estamos atrapados en una historia. Es verdad que el precio de los productos ecológicos, de la carne que estamos hablando aquí, pero de otros también, pues es verdad que está un poco inflado. Y puede estar inflado, pero se parece mucho al precio real, al precio real de producción. El que no se parece nada al precio real de producción es el de los productos agrarios convencionales. Primero, porque los agricultores, bueno, cierto paréntesis, tenemos a punto ya de salir la ley de la cadena alimentaria con un apoyo bestial de las compañeras Irene, Franco y toda la gente que ha trabajado en el tema. Y es un pelotazo, es de lo mejor que ha ocurrido en el mundo agrario en mucho tiempo. Sí, bueno, pero por lo menos conceptualmente, que no se quede en la intención. Bueno, y luego, porque está muy claro, muy claro, también se ha dicho aquí, que los productos convencionales e industriales en su precio no está incluido el desparrame ambiental. Es decir, que ese precio no es real. Si nos vamos al coste ecológico, pues en fin, no sé dónde nos iríamos. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo solucionamos que la gente tenga una alimentación de una calidad razonable? Pues yo, en este momento, y renunciando a mis más sagrados principios, me parece que con la agroecología, como yo la entiendo y la entendía, de momento no podemos. Y que hay que ser un poquito más perfil bajo y hacer mejoras claras en la producción convencional y bajar, bajar, bajar nivel de agresión ambiental, de huella en donde podamos. Porque otra cosa no la veo tan asequible. Estoy de acuerdo en que no hay largos plazos y medios plazos, que esto es ya. Pero ese ya, si lo que hacemos es solo intentando implementar modelos agroecológicos puros y duros, nos vamos a 70 años, suponiendo que lo consiguiéramos. La cantidad de mataderos que han desaparecido, para la gente que hace la madería ecológica, tiene que hacer 300 kilómetros para llevar su carne a un matadero que es insostenible. Hay muchísimos sostenibles. Muchísimos. Bueno, va a ser tal. Claro, claro, eso es. Bueno, habéis apuntado varios problemas ambientales que se generan con la ganadería, como es el tema del cambio climático y una de las cosas que comentaba Irene, de cómo necesitamos enfriar realmente el planeta. Y yo querría pasar a una de las preguntas más relacionadas con todos los temas éticos y con todos los temas sanitarios, ahora que tenemos de nuevo Sergio por aquí. Y es una que te realiza Aurora sobre el vacío legal en el que están los santuarios. Entiendo que debe ser algo sectorial porque a mí no lo conozco, pero nos preguntan si se va a hacer algo al respecto. Bueno, perdonadme, siento haber ido para arriba y para abajo. Sí, sobre los santuarios, de hecho, los santuarios es una cosa muy menor, pero al final es una cosa muy simbólica. Esos espacios donde tienen una oportunidad para vivir como animales no de producción hasta el día de su muerte. Y quizá para, sobre todo para un colectivo, el que es el colectivo de la protección animal, son espacios muy simbólicos. Y es cierto que había un vacío legal importantísimo con estos espacios porque estaban regulados la inmensa mayoría de ellos, todos, todos, en concreto todos, como explotaciones ganaderas. Tenían que cumplir absolutamente todas las obligaciones que tiene que cumplir una explotación ganadera, pero sus animales no iban destinados a la producción, con lo cual había algunas cuestiones que podían ser un poco innecesarias, desde el punto de vista de la garantía sanitaria, si estamos hablando sobre todo de la garantía sanitaria, de la producción de esos animales de cara al consumo humano. Ya lo hemos incluido en el Real Decreto de Núcleos Zoológicos de Animales de Compañía y la parte que incluye todo lo que es el estándar sanitario que tienen que cumplir, lo llevará a cabo el Real Decreto que pondrá en marcha el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que ya hemos negociado con ellos, la inclusión en nuestra parte, de la parte más asociativa del concepto santuario y ellos la parte que tiene que ver con sanidad animal. Hay una cosa controvertida de esto. ¿Los animales se sacrificarán si tienen alguna enfermedad? Sí, en algún caso. Es decir, hay ciertas enfermedades zoonóticas que nos marcan desde Europa que tienen que ser sacrificados estos animales en el caso de que den positivo en ciertas enfermedades. Lo que nosotros sí hacemos es garantizar que esos positivos sean positivos reales, garantizar que en el caso de que haya que sacrificar a estos animales se les sacrifique en origen, es decir, en el santuario y no tengan que ir a sacrificio a matadero y luego, bueno, pues se destruye como se destruye desde el punto de vista sanitario este tipo de cuestiones. Lo que sí hacemos es planteamos la posibilidad de vacunación en algún que otro tipo de enfermedades para que, bueno, pues estos animales no tengan por qué no estar vacunados y puedan tener, pues, antibiótico en el cuerpo, cosa que un animal de producción en muchos casos no puede tener. Planteamos un estándar, por fin, para que estos animales tengan un espacio regulado que garantiza tanto el bienestar de esos animales como la salud pública y la seguridad alimentaria porque no permitiremos, y con esto acabo, que ningún ganadero que quiera ocultar quizás una mala gestión en cuanto a las enfermedades que pudieran tener su cabaña ganadera pudiera entrar dentro del concepto de santuario. Es decir, garantizamos mucho que los santuarios son realmente santuarios y se les da esa cobertura legal. Bueno, muchísimas gracias y yo creo que un aplauso para Cristina por la limpieza del micrófono continuo. Bueno, realizan dos preguntas muy relacionadas sobre la posibilidad de realizar transformaciones justas tanto en las alternativas a la ganadería para pasar a una reconversión agrícola como dentro de la propia ganadería para pasar a una ganadería mucho más beneficiosa con el medioambiente y con los propios animales. Desde un punto de vista tanto de la política como del sector más ligado a la producción primaria ¿qué opciones veis en este sentido? Quería trasladaros la pregunta a los tres. Pues no la he entendido. No te he entendido la pregunta. A ver, obviamente en ganadería para hacer una transición necesitamos una base material, que es el espacio, que es el suelo, básicamente. Y habrá sitios donde esta sea más factible que en otros. Yo tengo unos amigos, por ejemplo, que se han ido desgraciadamente de Extremadura, ganaderos, que estaban hartos de pelear con los cazadores en su pueblo porque no les dejaban pastar con sus vacas en las dehesas bollales, en los espacios públicos. Se han ido a Galicia y, bueno, pues en Galicia con la despoblación también que existe, pues resulta que allí han cambiado las vacas por las cabras y tienen todo el pueblo casi para ellos, para poder pastar. Necesitamos que se permita a la ganadería extensiva y a los ganaderos extensivos poder utilizar los espacios naturales también. Necesitamos que se… Yo creo que también hay que asumir que estos beneficios ecosistémicos que produce la ganadería extensiva tienen que ser convenientemente remunerados, es la palabra. O sea, si hay ganaderos que están… No es fácil hacer ganadería extensiva, no nos vamos a engañar. O sea, ¿quién quiere estar todo el día con el ganado paseando por el monte? Pues habrá gente que sí, pero la gran mayoría a lo mejor no. Y es uno de los hechos por los que hay muy poco relevo generacional también dentro del sector. Necesitamos adaptar también esa ganadería a los tiempos que hay. Necesitamos que los ganaderos puedan tener vacaciones, puedan cogerse un fin de semana con su familia. Y todo eso viene de trabajar estructuras cooperativistas, incorporar a los jóvenes al sector, darles facilidades, utilizar la tecnología de una manera racional para que se facilite la vida. Estamos en el siglo XXI. Yo no estoy planteando volver a modelos de ganadería y agricultura del siglo pasado. No, pero utilicemos la tecnología bien y asumamos que las personas que se dedican a producir alimentos que son indispensables para la vida de la sociedad también tienen que tener una vida. Y yo vengo de una familia donde he visto a mi abuelo trabajar 365 días al año ordeñando vacas. Yo eso no lo quiero para mí. Entonces, obviamente creo que hay que asumir eso y con toda la honestidad hay que cambiar estas formas y estos modelos. Y no es fácil, pero creo que es la única solución. Bueno, voy a disentir. Yo creo que volvemos a caer en el polo intensivo-extensivo, que no lo resuelve todo. Yo quiero interpretar la pregunta también de cómo hacemos eso de los modelos intermedios o modelos de transición. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. Yo no tengo tan claro que la ganadería extensiva sea siempre la mejor ni la intensiva la peor. Hay muchos casos. Para empezar, también volvemos al argumento. En la mayor parte del mundo, en parte en España, pero en la mayor parte del mundo, la ganadería intensiva es la de los pobres y la ganadería extensiva es la de los ricos. Ya sé que este es el aspecto social y es otra cuestión. Y es por algo. Es por el acceso al territorio, entre otras cosas, porque no lo hay. Por otro lado, en cuanto a qué se podía hacer, hay una primera parte, aparte de tener un poco claro lo que queremos, que yo no veo que lo tengamos tan claro, explicarlo suficientemente. Explicarlo quiere decir no solo dirigirse a un auditorio, sino hacer unas políticas de comunicación, formación y tal. Entonces, el riesgo en el que caemos siempre con el campo, con el sector productivo, es siempre el mismo. Y está en la derecha y está en la izquierda. Es cierto menosprecio del mundo productivo rural y, en cualquier caso, paternalismo. Lo hacemos y, desde luego, ellos lo leen así. Nosotros somos los que van... El sector urbán y cola es el que va a decir, amigos, lo estáis haciendo mal. Es bastante jodido decir, lo estáis haciendo mal, porque es más complicado. Y luego, os decimos lo que tenéis que hacer. Hombre, yo creo que hay que abordar esto de otra manera. Ya veremos cómo, ¿no? Y luego, pues en cuanto a cómo se hace la transformación, pues, hombre, una vez que pensemos hacia dónde vamos, quiero decir, una granja de vacas de leche, calificada en principio como intensivo, un patrón y una etiqueta, hombre, pues si conseguimos que esas vacas de leche, que no tienen nada de pasto, accedan a una pequeña parte de pasto, sus superficies, o sea, un verdadero tratamiento de bienestar animal, no la absoluta hipocresía que son los reglamentos de bienestar animal, que son una pamema. Si todo eso lo vamos mejorando, ahí estamos cambiando el modelo. ¿Qué es un modelo de transición? Pues que un ganadero, en vez de tener que vivir con 500 vacas, pueda vivir con 100. Que en vez de las vacas tener dos metros cuadrados, tengan 200 metros cuadrados. Hombre, ¿me quedo ya contento? Pues no, no me quedo contento, pero la mejora es evidente. Y luego, pues eso, conectando con el compañero Sergio, un poco lo del bienestar. Entonces, no necesariamente, y esto viene mucho de mi experiencia ecológica, no necesariamente los animales con mejor bienestar son los de extensivo. En extensivo hay mucho sufrimiento. Y hay un factor que nos conecta con los animales más domésticos, más de compañía, que es que la mayoría domesticación, animal doméstico, que quiere decir, domesticar es traer a casa, literalmente. Entonces, hay cierto concepto de ganadería extensiva que se parece mucho más a la fauna, que a la ganadería, que para mí es una buena palabra. Entonces, yo he ido viendo con los años que un contacto con el ser humano, juicioso, amoroso, a la manera de que cada uno lo exprese, y bueno, es un factor de bienestar animal. Más que estar corriendo por el campo, que parece que mola mucho, pero eso es una visión más ambientalista que otra cosa. Y puede estar justificada. Bueno, total, ¿qué hay que hacer para los modelos de transformación? Hombre, proponer mejoras progresivas y sin parar, y poner pasta, poner presupuesto para esos cambios. Es que es una cosa evidente. Entonces, ver un poco con qué gente se puede hacer, con qué modelos son viables y se pueden apuntar a ese carro, y ver cómo la gente puede... Yo sé que ninguna de estas cosas es sencilla, igual que lo que ha dicho Irene, juiciosamente, que no es sencillo, pero es lo que yo propondría. Y eso, trabajar fuertemente, con una idea de quitamos lo intensivo y ponemos lo extensivo, porque ahí, de verdad, pienso que vamos de culo. O sea, que estamos hablando de un horizonte casi imposible. Ojalá podamos estar ahí en algún momento, pero ahora mismo tenemos que mejorar lo que hay, porque desmontar es una catástrofe económica y social de todo. Yo muy breve, y además, como jugamos en casa, voy a ser como mucho más directo todavía. Estoy completamente, además, de acuerdo con lo que plantea Oscar. Yo creo que avanzar en esos modelos, no siempre el extensivo tiene que ser el modelo estandarizado de bienestar animal, pero lo que hay que hacer es darle una vuelta a esos modelos de bienestar animal, porque, como bien dices, hay muchas veces que un ganadero con su vaca en su casa, esa vaca es más feliz que viviendo en el monte sola. Pero, ¿qué se puede hacer para avanzar en estos cambios de modelos y poner en un primer lugar la ganadería buena? No le llamemos la solo extensiva o intensiva, por simplificar. Bueno, pues políticas públicas. ¿Y cómo podemos conseguir esas políticas públicas? Pues, con una sola frase, 135 diputados. Necesitamos 135 diputados y que Irene de Miguel sea ministra de Agricultura y Ganadería para que esto cambie. Aplausos. Bueno, muchas gracias, Irene. Por la tarea que tenemos por delante. ¿Y el ministerio lo llevamos a Extremadura? Pues, para continuar con las preguntas, voy a unir dos muy relacionadas sobre uno de los temas también que yo creo va conectado a este evento y a esta jornada en la que estamos hoy, que es el cambio cultural, ¿no? Y la creación de discurso, de debate, de intercambio de ideas, sobre todo lo relacionado con el consumo, con los patrones y con nuestra actitud tú como consumidores a título personal, pero también a título colectivo. Nos hacían dos. Una de ellas es qué podemos hacer como individuos, realmente más allá de la política pública y de lo que puede ser el colectivo. Y luego, por otro lado, cómo cambiar en los adultos todos estos patrones porque los niños sí que hemos apuntado la opción de tener cursos en la escuela a través de los propios comedores escolares, pero a nivel de los adultos y sobre todo a un nivel de comunicación y de los diferentes medios, ¿no? Desde los medios de comunicación hasta las redes sociales qué podemos hacer en todo ese ámbito. Gracias. No me quito la mascarilla y así no te dan la paliza, ¿no? Mejor. Bueno. Vale. Creo que los… Yo creo que el consumidor tiene toda la clave, o sea, tiene toda la capacidad en su mano para poder cambiar todo el modelo productivo y todo el modelo de consumo, pero eso sí, necesita toda la información, que eso quizá es a donde tiene que encajar todo lo que tiene que ver con medios de comunicación y con políticas públicas. Yo creo que esa es la clave, cómo comunicamos, cómo podemos establecer un mensaje, un mensaje que sea claro y directo sobre esta necesidad. Incluso entre quien tenemos maneras de ver con pequeñas aristas diferenciadas, cómo podemos mandar mensajes comunes para hacer ver a la gente que está en su mano. Y yo pongo un ejemplo solo. Los huevos. La mayoría de vosotros y vosotras sabéis que existe una numeración para los huevos, y la mayoría sabemos que tienen que ver con un estándar de bienestar animal, así en rasgos muy generales. Creo que esta es la clave. Hagamos esto con todo el resto de la producción para que todo el mundo tenga la capacidad y la posibilidad de elegir qué consume. Y con eso yo estoy completamente seguro, porque además yo creo que el cambio cultural en nuestro país ya se ha dado, se va a obligar a toda la industria a avanzar hacia esa línea, en mi caso, de lo que planteaba de bienestar animal, pero que enroca perfectamente con los planteamientos de modelos sostenibles de producción de carne en este caso. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con la cuestión sobre el cambio individual interno. Pues, ¿qué voy a decir? Esa es una evolución que culturalmente, yo creo que estamos ahí. Estamos ahí, ¿no? Hombre, llegará a unos más, a otros unos, cada uno estaremos en nuestro punto. Y además, pues hace falta políticas públicas de comunicación y esfuerzo por todos los lados de crear este consenso con mensajes en positivo, sobre todo en positivo, ¿no? Pero, vamos, no, es todo lo que ha dicho Sergio, ¿no? Hay mucho más. Bueno, pues yo, nada, terminar con una frase de mi querido y admirado Pepe Esquinas, que está por ahí sentado y que os animo a que luego le escuchéis en la charla de por la tarde de sistemas alimentarios justos, y es que el carro de la compra es nuestro mayor arma política. Y es así. Como consumidores tenemos también que ejercer esa forma de hacer política, ¿no? Yo soy optimista en cuanto a las futuras generaciones y que los jóvenes vienen, yo creo, con un compromiso y una sensibilización mayor y exigen, ¿no? Bueno, pues un mundo más sostenible. Fridays for Future nos está dando también un ejemplo, ¿no?, de que los jóvenes están mucho más sensibilizados en muchas cosas que nosotros. Entonces, en ese aspecto soy bastante positiva. Y creo que, obviamente, el cambio individual es muy importante, pero desde las administraciones públicas se tiene que empujar también a que las empresas, las grandes… Bueno, a que realmente el modelo productivo vaya encaminado hacia donde debemos ir como sociedad y marcar esa línea. Yo creo que en este marco de emergencia climática, que no se nos olvide, o sea, es que nos traspasa totalmente y tiene que hacer y tiene que impregnar todas las políticas, eso tiene que ser un objetivo claro, minimizar el impacto ambiental, enfriar el planeta y hacia ahí tienen que ir todas las decisiones políticas y todas las medidas que se tomen, porque nos va la vida en ello. Entonces, creo que también ese compromiso se tiene que adquirir y no dejarlo todo a que el mercado decida. Y, bueno, simplemente terminar diciendo que cuando vamos a consumir deberíamos de ir más allá a pensar si tiene mucho azúcar o si tiene mucha grasa, si me va a engordar o no me va a engordar. Tenemos que pensar también cómo ha sido elaborado ese producto, qué implicaciones tiene ese alimento para el medio, para nuestro territorio, para nuestro mundo rural. ¿Ha sido producido aquí? ¿Ha sido producido lejos de aquí? ¿Qué impacto tiene en el medio ambiente? Sé que es complejo porque si ya muchas veces nos cuesta entender una etiqueta para saber si tiene aceite de palma o si es altamente calórico y si además tenemos que hacer este esfuerzo mayor, pero me parece indispensable que entendamos que el modelo alimentario va más allá de lo que cogemos en el supermercado y que trasciende mucho más y que estamos hablando de territorio, de medio ambiente, de fijación de población, de reequilibrio poblacional. Son tantas y tantas implicaciones las que tiene cuando decidimos consumir algo que muchas veces no somos conscientes de ello. Y bueno, tenemos, como dice Pepe, un tremendo arma política en nuestro carro de la compra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nos estamos aproximando ya a la hora de comer. No vamos a entrar en qué, cada uno tendrá opción luego de elegir. Y quería ofreceros a los tres participantes la opción de dar una pequeña conclusión de dos o tres minutos para terminar la mesa. Digo, yo casi que la acabo de hacer, ¿eh? Bueno, pues yo os animo, voy a utilizar mis tres minutos a animaros a que vengáis a la siguiente charla que va a estar Pilar Galindo, que va a estar Pepe Esquinas, que va a estar Ángel Calle con otras muchas personas, que vamos a profundizar un poco más en el tema de los sistemas agroalimentarios justos y que creo que no es nada baladí. Es que la alimentación transforma al mundo. Tiene un poder transformador impresionante porque es una acción que hacemos todos los días varias veces al día. Entonces, que debemos de darle más importancia. Debemos de... que asuma mucho más peso en las políticas. Y bueno, pues me parece muy, muy, muy positivo que en la Universidad de Podemos tengamos dos mesas que hablen de alimentación, sinceramente. O sea, creo que van cambiando las cosas y que se va avanzando hacia enfocar... Bien dice Óscar que tenemos que enfocar más... O sea, que tenemos que definir más el modelo. Yo creo que es verdad que debemos de tener un horizonte, una utopía, un lugar al que caminar y no dejarnos por el camino tampoco, pues ir con unas ojeras de burro sin ver la realidad. Pero creo que es muy importante que diseñemos ese horizonte y esa utopía. Y yo creo que esa la tenemos clara. Ahora bien, ¿qué hacemos por el camino? Ese es quizás el reto que tenemos que marcarnos. Como, ya que estamos aquí, todo este cambio cultural y todo este que podamos hacer legislativo, del tipo que sea, lo estamos intentando hacer de esto que se llama Podemos. Bueno, pues, quiero decir, aunque sea un poco caricaturesco, que necesitamos algo. Entonces, hoy, que está aquí una representante del sector más alternativo y hippie, un animalista feroz y uno que viene representando al sector productivo, y es obvio, como ya sabíamos, que las diferencias, si es que hay algunas, son insignificantes y que necesitamos para esta labor de comunicación, de cambio de sensibilidad, de cambio cultural y todo lo que podamos decir, un consenso mayor que el que hemos tenido hasta ahora y que yo he echado de menos, bueno, no tiene nadie la culpa, lo tenemos todos, pero en el transcurso de estos últimos tiempos me ha parecido que en la información de esa parte faltaba información nuestra y en todo sentido. Yo, lo de hoy, como ya dijo Gabriel casi al empezar, me parecía alentador y creo que confirma lo que ya creíamos, pero me apetece dejarlo dicho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. Yo, como lo que soy a nivel personal y como posición política que defiendo, no solo posición política de persona de la izquierda transformadora, como puede ser integrante en Podemos, sino también como activista vegano, porque es una acción política también el veganismo y como decía Irene, comer en muchos casos cada vez que comemos es una acción reivindicativa y política y en este caso para un vegano o una vegana es todavía más, porque yo quiero hablar de cómo era ser vegano hace 15 años, en la que la mayoría de las veces te decían si lo que tenías era una enfermedad y muchas veces tenías que decirle directamente que lo que tenías era una alergia a todo, porque nadie entendía que por una posición política, una posición ética, no quisieras optar a comer cierto tipo de cosas que era lo común, lo normal. Entonces, partiendo de ese punto de vista mío particular, de mi conciencia ética, que vuelvo a decir, como decía antes, si fuera musulmán sería mucho más respetable, es decir, habría un consenso mucho mayor a la hora de entender el respeto hacia mi posición ética. Bueno, partiendo de ahí, creo que tenemos que trabajar caminos comunes con quien buscamos espacio. Gracias. 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 Gracias.